que tal amigos gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo como les dije en el vídeo anterior un montón de cosas han pasado en los últimos días y pues de esto trataba o de esto se trata en estos nuevos vídeos hoy en especial voy a hablar del fallecimiento de mi hermano mi hermano mayor oscar alfaro lo vieron en la foto al comienzo murió el 4 de julio en nuestro país natal costa rica no fue una sorpresa porque había desarrollado una relación en el corazón y pues en los últimos qué sé yo 40 días después de dos infartos el doctor básicamente nos había dicho que la condición de él era crítica y que era muy probable que no pudiese sobrevivir a un tercero y lo cual fue fue cierto tuvo un tercer infarto y su vida terrenal terminó ustedes que han seguido mi canal saben que yo siempre no siempre me he nombrado a mi hermano una de las razones principales porque lo he nombrado tanto es porque primero siento que fue un hombre con mucha influencia en mi vida personal segundo y y muy importante un hombre con mucha experiencia de vida eso lo lo hizo ser un hombre con una sabiduría muy muy diferente a la que uno a veces lee o oye etcétera mi hermano siempre tenía un punto de vista diferente del resto de mi familia y eso lo hacía ser muy único lógicamente que al ser tan cercano a mí pues teníamos una relación de hermanos muy unidos muy bonita y pues es algo que hasta el momento técnicamente técnicamente no 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 he podido digerir no estoy sufriendo aún quizás por la razón primaria de que terminó sus días de la manera que él quiso terminó sus días como él pidió como él le pidió a su dios eso hace de qué en lugar de pensar en lo que hemos perdido en los años que vamos a perder juntos me enfoque más a celebrar en los años que vivimos juntos y lo que disfrutamos juntos y todo lo que yo aprendí de él mi hermano es pieza fundamental en mi vida creo que me di cuenta de eso cuando cumplí 34 años me di cuenta de que tenía un gran hermano de que era una gran oportunidad para mí aprender de él que era un privilegio tener a alguien con tanta tanta pasta tanta tanto camino en su vida y más adelante pues voy a hablar algunas de las enseñanzas que él me dejó algunas de las teorías de vida que desarrolló él en sus días y que básicamente han sido pues muy buenas en la visión de vida que yo ahora tengo lo más importante que él me dejó y ahora que hago público esto con ustedes amigos y quizás otras personas que que vean mi canal es nunca dejar que una discusión o un malentendido hagan perder la belleza de una bonita relación de hermanos, de padre e hijo etc eso fue lo que él y yo decidimos hace muchos años muchos años que no íbamos a dejar que un malentendido frustrara nuestro cariño mutuo y nuestra admiración el uno al otro esta hermandad que tuvimos perder a un hermano no es sencillo amigos se los digo yo a pesar de que estoy fuerte en este momento y estoy realizando lo que quizás vaya a venir en el futuro no es fácil y no va a ser fácil si usted deja perder o ve a un hermano perder sin enmendar errores sin enmendar problemas me quedo con mi hermana somos los únicos dos sobrevivientes de de nuestra familia mi hermano dejó dos hijos es una familia pequeña y pues como les dije quería quería contarles todo lo que ha pasado en esta primavera y pues la partida de mi hermano es una de ellas gracias por gastar tiempo conmigo los quiero mucho hablamos pronto chao ho lo es dijo se todo lo lo él il le